Saludos amigos, Buen Boyaba y Roxy Vlad les da la bienvenida al Museo de la Catrina en Saltillo, Coahuila, México. Acompáñenos a hacer el recorrido amigos. La entrada de este espacio cultural, creado el 2 de noviembre del 2009, recibe a los visitantes Doña Petra Escamilla de Anda, quien nació en 1801 y murió en 1864 y ahora es una momia en un ataúd de cristal, la cual fue localizada en el 2007 en San Antonio de las Alasanas, en Coahuila. Es única en el mundo porque de la mitad del cuerpo está cerada, ya que en su mausoleo entró un panal de abeja y la llenó de cera y miel y se petrificó, mientras que de la cintura a los pies está completamente momificada. Se puede apreciar los muslos, los pies, los huesos, las uñas y parte de la ropa. El Museo de la Catrina ofrece un recorrido por las tradiciones mortuarias de México, así como la imagen de la Catrina, creada por el ilustrador José Guadalupe Posado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, sí, sí, está quieto. Es lo de que se tomaban fotos a los difuntos, ¿no? Sí. De este lado tenemos invitaciones a funerales. Estas invitaciones a funerales se les hacía llegar a 10 personas, máximo 12. Se les ha dado un puerto para que pusiera poema la frase que vemos en la invitación. Y de este lado tenemos a la fufrufa mayor. Ella se conoce que la tenemos encerrada porque como su vestido es miguelante, pues no se va a maltratar. Fufrufa mayor. También de este lado tenemos a la vega negra. Ella se conocía que daba el beso a la muerte. Se colocaba este veneno en los labios y cada noche de bodas ella daba el beso a la muerte. Él tuvo más de 30 esposos, con uno de ellos tuvo una niña. Se dice que se la comió porque pensaba que se iba a quedar con sus esfuerzos y aparte con sus riquezas. De este lado tenemos los ecuólogos Fede Corazón. Aquí podemos observar al profesor Erick Morales y a la profesora Cintia Fuentes, que están dando la grasa de la Virgen de Guadalupe por permitirles crear su sueño, que era el crear este museo. Y a las víboras que son la gente chismosa o que pensaban que no podían crear este museo. Y los van a aplastar. Y de este lado tenemos a Esteban Yentina. Y a Esteban Yentina solamente las fufurufas con mucho dinero se podían dar este lujo. Bueno, de este lado tenemos una cocina tradicional mexicana. Se nos escucha el dicho que dice echarle un ojo al gato que el otro al garabato. Como antes no existían el dinero ni los refrigeradores, pues donde mejor se conservaban los alimentos eran en la parte del trecho, era el lugar más fresco en la casa. Y el gato era el único animal que podía saltar desde abajo hasta el garabato. Por eso se decía echarle un ojo al gato y el otro al garabato. Y en la parte del trecho también podemos observar ingredientes para elaborar el guacamole. ¡Muy. ¡Gracias! ¡Gracias! que los iban pasando sucesivamente con las deudas que traían anteriormente estos, también en la parte de acá arriba tenemos una frase que dice el chocerato es tan santo aquí que de rodillas se muere junto a las manos de bate y viendo al cielo se bebe, se dice aquí como lo molías de rodillas, solamente era santo por 5 minutos Mande mami, mira aquí las hacen ¿Cuáles? las calatitas, las calaveras aquí las... aquí el teatro de las noches de leyendas se les proyecta una película mexicana se les cuentan 5 historias de aquí de Saltillo y se les hace el recorrido solamente con una luz de vela que es la que trae el guía también igual es todos los meterse ahorita aquí era uno de los que daban a la catedral, pero se cerró por lo mismo de que antes daba un cementerio y pues ya como ya no daban ya que estaban en el cementerio pues ya decidieron cerrarlo y de este lado tenemos un tocalisco que tiene más de 150 años y aún sigue funcionando y de este lado tenemos 21 películas salvadas igual del cine mexicano ¿dónde es? ahí en esos campos 21, ah estas son 21 películas salvadas del cine mexicano y allá en la parte de atrás tenemos un mural que también es uno de los artistas más reconocidos del cine mexicano para que se desvara la olupca entre este núcle y ahí en la parte de atrás sufrir. vamos a hacer un rato con un rato pues un rato En lo personal nos encantó este museo Amigos, dense la oportunidad de venir a conocer más de la Catrina Lo recomendamos ampliamente Hasta el siguiente viaje Chao 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 Chao